hoy tuve la oportunidad de conocer un lugar en donde el sol se combina con las aguas donde las aguas se abrazan a la vida en donde la vida se mezcla con el tropical del clima en donde el clima se transforma en alegría en donde la alegría se conjuga con las ganas de salir adelante les hablo de piñalito piñalito es un corregimiento del municipio de magangue en el departamento de bolívar rodeado por las aguas de la ciénaga el gallinazo cuya principal fuente económica es la pesca y la agricultura por estos días se llevó al festival de la patilla ya que es uno de los pueblos con mayor producción de patilla a nivel nacional bueno el objetivo de la asociación de patillero con este evento es dar a conocer el producto de piñalito que es la patilla nosotros sacamos vales 50 mil toneladas durante un mes y distribuimos a nivel nacional cuál es el objetivo que a nivel nacional nos conozca y tienen más compradores porque nos están comprando a muchos precios un corregimiento broker un corregimiento emprendedor un corregimiento agricultor potencialmente agricultor en patilla esta idea del primer patilla fe fue desde los agricultores pescadores patineros mujeres emprendedoras para mostrarse hacia el mundo visibilizarse mostrarles que piñalito tiene un potencial no solamente en pesca sino que también en agricultura hemos visto todos los están donde hemos estado visitando los están y mostrando nuestros nuestros emprendimientos gracias por habernos visitado la ventaja de la patilla reversa y es que es bonito la partilla pequeñita te sale rojita cuando la parte hay otras variedades que la patilla pequeña sale válido cuántas es decir que la patilla en estos días en el país es abundante gracias a estos eventos lo que se busca reactivar la economía en estos territorios así que apoyemos a nuestros campesinos patilla leros don elder muchísimas gracias por recibirme acá en piñalito la verdad que no voy muy contento de conocer un poco sobre el festival de la patilla muchísimas gracias por su asistencia espero que se haya divertido haya pasado un día agradable y pues que conozcan toda nuestra cultura los ricos que somos en la diversidad tanto en la pesca la música y ahora en el cultivo de la patilla los invito para que compartan comenten y le denle en este vídeo para que conozcan así el corregimiento de piñalito